... ...arquitecto por formación, diseñador por adaptación, pintor por vocación y escritor por deseo de ganar amigos. Así se presenta Óscar Tusquets, un hombre cuya amplitud artística y concepción de la belleza chocan de lleno con los nuevos preceptos del mundo moderno. Un talento capaz de proyectar con la misma precisión un edificio de 8.000 metros cuadrados y un delicado objeto en cristal de Murano. Entre sus obras más significativas, la ampliación y remodelación del Palau de la Música, el Auditorio Alfredo Krauss o la Estación Toledo del Metro de Nápoles. Con motivo de su participación en el ciclo de conferencias organizado por la Escuela de Arquitectura de Málaga para conmemorar su décimo aniversario, nos adentramos en la figura de este artista necesario e inclasificable. Un momento que yo quería ser pintor y mi padre opinó que era una profesión muy arriesgada económicamente, y en aquel momento parecía que un arquitecto tenía el aspecto económico solventado. La verdad es que la carrera que me gustaba más, que tenía más relación con el arte, era la arquitectura. Y cuando empecé, me cogió, me pilló. La arquitectura es muy cara. Se parece al cine en esto, ¿no? Y por lo tanto, necesitas convencer a los capitalistas y además no pasarte de presupuesto y además cumplir los plazos. Y además, en comparación de la literatura, por ejemplo, pues evidentemente tiene unas limitaciones grandes, ¿no? Pero también es apasionante, ¿no? Yo incluso digo que la emoción de la arquitectura es de un grado diferente, por ejemplo, de la del diseño, ¿no? Que una tetera bella es muy cartificante, pero entrar en el Panteón de Roma es otro tipo de emoción, ¿no? Cuando la obra te envuelve, es una emoción muy potente. Con la arquitectura me pasa un poco como con el diseño, ¿no? Que cuando me preguntan, ¿pero usted valora más la utilidad o la belleza? Yo digo, es una pregunta mal planteada. Dígame la fotogenia. O sea, si una tetera me quema y las gotas retornan y caen sobre el mantel, puede ser fotogénica, pero para mí no es bella, porque la belleza de la tetera está en su uso, ¿no? Y un edificio es lo mismo. Quiere decir que un edificio donde hace una calor insoportable en verano, lo acabas odiando. Yo no creo que sea un edificio bello, es un edificio fotogénico. Yo creo que ha habido una época de arquitectura muy loca, muy loca. Loca en el sentido malo de la palabra, porque vamos a decir que Gaudí es loco, pero es un loco sabio. Muy banal. Yo creo que ha habido una época muy banal de arquitectura. Que para poner una ciudad en el mapa todo valía, ¿no? Y que, sobre todo, el dinero público, que es el de todos, se gastaba con una ligereza absoluta, ¿no? Y es verdad. Y está llano de edificios dificilísimos de mantener, carísimos de limpiar, que envejecen pésimamente, que al final no sirven prácticamente para nada. Yo no he participado en esto, porque no me ha tocado, porque no he sabido o porque no he querido, esto es muy difícil de saber, pero es evidente, y España en particular, yo creo que España en particular ha hecho muchas locuras arquitectónicas. La palabra diseño está usada con mucha banalidad y con mucha generalidad, pero es un poco como la palabra filosofía, ¿no? Cuando dicen, bueno, es que esto no es la filosofía de juego que tiene tal equipo. A ver, creo que estáis extendiendo el término de filosofía a unas cosas que no deberían, ¿no? Entonces, evidentemente decir, no, es que esto es un edificio de diseño o un local de diseño. Todo está diseñado, más o menos bien diseñado, pero todo está diseñado, alguien lo ha dibujado, ¿no? Entonces, tengo un capítulo de un libro que habla de demasiado diseño, cuando dicen, es que hay demasiado diseño, digo, ¿cómo? Si continuar abriendo, sacando el celofán de un DVD, continúa siendo una tortura, ¿cómo puedes decir que hay demasiado diseño? Puedo deciros tantísimas cosas que están mal diseñadas, el cubito para tirar los desperdicios en los lavabos de los hoteles, que lo pisas y vuelca, las duchas, los frasquitos del champú y tal, de las duchas de los hoteles que están impresos en un cuerpo ocho y que la gente, como yo, que ya tiene la vista cansada, no sabe si aquello es para lustrar los zapatos o para la cabeza. ¿Cómo puedes decir que hay demasiado diseño? Hay demasiado diseño malo. Yo creo que un diseñador, de lo que sea, lo primero que necesita es ser muy observador. Yo creo que toda la gente que me ha impresionado tenían un grandísimo poder de observación, cómo la gente se sienta, cómo beben, cómo se crea la magia en un restaurante, qué luz tiene que haber, qué aislamiento del sonido, qué significa estar bajo un techo de 2,20 de altura o de 5. Ser observador, me parece fundamental. El mundo de la moda y el del diseño se han acercado muchísimo. Y también es verdad que hoy en día un sillón cuesta como un vestido. Cuesta más o menos lo igual. Y si un vestido puede pasarse de moda en dos años, pues, ¿por qué no puede pasarse de moda un sillón? Entonces, diseños permanentes, diseños que no se hayan dejado de producir, hay poquísimos. Y lo otro, pues, depende de la última feria de Milán. O sea, es como los pases de moda. Este año se lleva tal, vas a Milán y te dicen, ah, ¿no tienes muebles con madera clara? No, pues, ah, pues, este año hay que llevar muebles de madera clara. O plásticos semitransparentes como caramelo. Esto es lo que se lleva y esto es lo que invade las revistas, las cubiertas. Y, claro, aquello igual dura un año y medio. De verdad. Claro, yo me he educado en otra tradición y ya es muy difícil cambiar, ¿no? O sea que, valorar por encima de todo la imagen, por encima del uso, me cuesta mucho. Yo decía que era un pintor dominguero, en el sentido de que pintaba los domingos y hacía cuatro cuadros al año. En el momento que el trabajo de diseñador y de arquitecto bajó, me puse a pintar mucho más en serio y mucho más. Y ahora, ese 80% de mi tiempo está dedicado a la pintura. La pintura tiene una cosa muy refrescante, ¿no? Que haces tú solo. Tienes una tela blanca y haces lo que quieres. No hay cliente, no hay presupuesto, no hay timing. Puedes pasarte lo tiempo que quieras. Consideras la obra acabada cuando tú quieres que se acabe. Psicológicamente, me hace muchísimo bien. Podría haber hecho muchas más cosas, me he equivocado en muchas, no aproveché mi momento oportuno, no di la respuesta oportuna al momento en el que el diseño español estaba de moda en Italia. Entonces pienso, pero verde, lo que yo quería de pequeño que era ser Miguel Ángel, ¿qué he conseguido? Y entonces digo, hay una cosa que sí que he conseguido, que es que llegue el lunes y esté contento. O sea, yo cuando iba al colegio y salía del cine el domingo por la tarde, sobre todo si era ya primavera y el día era largo y había luz y pensaba, a ver, que los deberes y mañana el colegio. cuando sea mayor esto no me pasará. Y esto es verdad. Llega el lunes y estoy encantado. Música Música